La historia de Fire Emblem Freehouse nos lleva a Fodlan, un continente dividido en tres grandes naciones que tras años de guerra ha conseguido encontrar la paz. En el centro de este territorio se encuentra el monasterio de Garregmach, donde las familias más importantes de cada región envían a sus hijos para que estudien y se preparen para liderar y gobernar en el futuro. Al igual que la propia Fodlan, esta academia de oficiales está dividida en tres casas, correspondiéndose cada una de ellas con las facciones anteriormente citadas. Nosotros seremos un mercenario que, por motivos que no detallaremos, acaba llegando al monasterio y convirtiéndose en profesor. Como podréis suponer, la primera decisión que tendremos que tomar será escoger la casac de la que nos queremos hacer cargo. Esto es algo importantísimo, ya que la historia y los personajes de nuestro ejército cambiarán por completo dependiendo de lo que elijamos, lo que le da una rejugabilidad inigualable a la aventura. Y ojo con esto, ya que no hay solo tres rutas, sino cuatro, y cada una de ellas nos permite tomar ciertas decisiones de gran importancia que irán alterando, de un modo u otro, el desarrollo del guión, con personajes que vivirán y morirán dependiendo de nuestros actos. Lo mejor de todo es que a nivel narrativo se trata de una de las entregas más elaboradas de toda la saga, sumergiéndonos en un mundo complejo y muy bien construido, repleto de intrigas políticas y conflictos entre clases y familias nobles. Pero el auténtico triunfo de Freehouse lo tenemos en sus personajes, los auténticos culpables de que no hayamos querido soltar el mando en el más de centenar de horas que hemos jugado. Al principio, cuando nos los presentan, parecen una colección de clichés muy poco atractiva, pero no tardaremos en descubrir lo alejado que está esto de la realidad. Entrando ya en lo que es su jugabilidad, decir que volvemos a encontrarnos ante un juego de rol y estrategia por turnos en el que tendremos que mover a nuestros héroes por un mapa dividido en casillas, mientras nos enfrentamos a auténticos ejércitos de enemigos que no nos pondrán las cosas nada fáciles. Sin embargo, ahora no todo consiste en combatir y se ha incluido una profunda parte de gestión y simulación social, que nos ha recordado muchísimo a lo que cabría esperar de un juego de la saga Persona, serie de la que bebe sin ningún disimulo. Así pues, seguiremos un calendario escolar que irá marcando el avance del guión y el tipo de actividades que podemos realizar. Eso sí, aquí no jugaremos todos los días y las semanas se organizan con una estructura fija que rara vez suele variar. Para empezar, los lunes son los días de tutorías, pudiendo dar clases personalizadas a cada uno de nuestros alumnos para ayudarles a mejorar el dominio de sus diferentes competencias. Esto es muy importante, ya que subir de rango estas disciplinas es imprescindible para poder acceder a nuevas profesiones y habilidades. Por si no fuese suficiente, estos días también podremos encargarles deberes para que trabajen por su cuenta en mejorar una o dos competencias a nuestra elección. De igual modo, podremos seleccionar a dos alumnos para que hagan una actividad en pareja que les ayude a subir su nivel de apoyo y a mejorar sus destrezas de equitación, coraza o vuelo. Una vez hayamos organizado la semana lectiva, el calendario avanzará automáticamente hasta el sábado, día en el que nos mostrarán los resultados de los entrenamientos que les hemos planificado. Tras esto llegan los domingos, donde tendremos la oportunidad de decidir si queremos explorar el monasterio, realizar alguna batalla opcional o de desvío, asistir a un seminario o simplemente descansar. En el caso de que decidamos explorar, nos permitirán recorrer la academia a pie y con total libertad, pudiendo hablar e interactuar con los personajes que allí viven, participar en ciertas actividades y minijuegos, aceptar misiones secundarias, recolectar materiales, comprar y vender en tiendas especiales, pedir ayuda para mejorar algunas de las competencias de nuestro protagonista, etc. Hay mucho para hacer aquí, y os podemos asegurar que a poco que os pongáis a explorar, las horas se os pasarán casi sin daros cuenta, ya sea pescando, hablando o comerciando, por mencionar tan solo unos pocos ejemplos. Por supuesto, aquí también tendremos que tomar decisiones y gestionar nuestro tiempo, ya que la mayoría de actividades que podemos realizar consumen un punto de acción, y estos son muy limitados, especialmente al principio, así que procurad organizaros correctamente. Otra de las grandes novedades de esta entrega la tenemos en la inclusión de un nuevo sistema de clases tremendamente versátil, ya que podremos desbloquear nuevas profesiones entre las que podremos cambiar siempre que queramos. Entenderéis fácilmente su funcionamiento si pensáis en juegos como Octopath Traveler o Bravely The Fall, ya que nuestro personaje subirá de nivel independientemente de su clase y podremos cambiar de una a otra antes de empezar una misión, lo que nos vendrá de fábula para adaptarnos a cada mapa. Obviamente, este sistema es mucho más complejo de lo que parece, ya que si dominamos una profesión obtendremos una habilidad pasiva que podremos equiparnos con cualquier otra, y nuestras competencias nos permitirán utilizar armas que, en principio, no casan bien con ciertas clases, permitiéndonos desarrollar unidades muy únicas y especiales. Pero tranquilos, si no sois amigos de realizar tantas gestiones ni de la vertiente social de la obra, os alegrará saber que en Intelligent Systems han pensado en todo y se han incluido diversas opciones para que podamos centrarnos únicamente en las batallas, automatizando las tutorías para que sea el propio juego el que decida la evolución de nuestros alumnos. En lo que respecta a los combates, seguimos teniendo la misma fórmula de siempre. Mueves a tus unidades por turnos en el mapa, atacas a los enemigos y recibes un contraataque si te tienen a tiro. Sin embargo, se ha aprovechado la ocasión para aportar un buen número de novedades que consiguen darle un nuevo sabor a los enfrentamientos. Probablemente la más destacada sea la eliminación del clásico triángulo de armas, una característica heredada de Fire Emblem Gaiden y su remake para Nintendo 3DS que podría parecer arriesgada, pero que ha permitido ajustar y equilibrar mucho mejor los números de daño. Por lo tanto, ahora las armas nos vendrán mejor o peor según sus propias características y no por su tipo. Tal y como era de esperar, se mantienen detalles como que los arcos sean muy efectivos contra unidades voladoras y también regresan las armas especiales con daño aumentado contra jinetes, soldados acorazados, dragones y bestias. Evidentemente, el terreno también juega un papel fundamental y dependiendo del tipo de casilla en el que nos encontremos ganaremos unas ventajas u otras, pudiendo afectar negativamente a nuestra movilidad. La magia tampoco se ha librado de una profunda revisión y ahora en vez de tener grimorios o bastones con su propia durabilidad, como el resto de armas, nos encontramos con que cada hechizo tiene un número de usos limitado por misión. Cuanto más poderoso sea, menos veces lo podremos poner en práctica. Las novedades no acaban aquí, ya que además de atacar y lanzar hechizos también tenemos las técnicas y las tácticas. Las primeras, tal y como su propio nombre indica, nos permitirán desatar movimientos especiales con ciertas armas, aunque consumen más puntos de durabilidad de lo normal, por lo que el desgaste que sufre nuestro arsenal es mucho mayor. En lo referente a las tácticas, estas dependen del batallón de soldados que lideren nuestras unidades. Cada héroe puede ir acompañado por un pequeño destacamento que potenciará nuestras estadísticas, subirá de nivel y nos otorgará una habilidad concreta que podremos usar un número de veces muy limitado en cada mapa. Todo esto caería en saco roto sin un buen diseño de niveles y misiones, algo en lo que lo nuevo de Intelligent Systems vuelve a sobresalir, gracias a unos mapas exquisitamente estudiados y con los que siempre consiguen sorprendernos. Al menos en lo referente a desvíos e historia principal, no hay dos misiones ni parecidas, con escenarios grandes, muy distintos y con multitud de condiciones especiales y objetivos secundarios que nos obligarán a replantearnos nuestras tácticas constantemente. Continuando con las novedades, tenemos que comentar que se han introducido nuevos enemigos en forma de bestias gigantes que cambian por completo nuestra forma de afrontar las batallas. De entrada, estos monstruos ocupan cuatro casillas y en cada una de ellas tienen un escudo que los protege y reduce el daño que les hacemos, obligándonos a romperlos para poder aturdirlos y herirlos de verdad. Por suerte, si usamos una táctica contra ellos, podremos hacer que centren su atención en el personaje que la haya utilizado, facilitándonos así el desvío de sus ataques hacia las posiciones que mejor nos convengan, mientras que con el resto de nuestro ejército nos encargamos de destrozar sus defensas. Eso sí, tened mucho cuidado, pues suelen tener más de una barra de vida y se van fortaleciendo con cada una que les quitamos. El primero ofrece un reto muy asequible para todo el mundo, teniendo incluso la posibilidad de farmear todo lo que queramos a través de ciertas batallas opcionales, lo que no quiere decir que la recta final no os vaya a hacer esforzaros. Por su parte, Difficil nos plantea un desafío mucho más interesante y cercano a las entregas clásicas de la serie, castigando muy duramente nuestros errores y obligándonos a jugar como auténticos estrategas, pero sin llegar nunca al punto de frustración de juegos como Fire Emblem Fates Conquista. Como concesión a los jugadores, Intelligent Systems ha incluido el pulso dragón, una mecánica con la que podremos retroceder varios turnos un número limitado de veces por batalla. Por supuesto, también regresan los modos novato y clásico, pudiendo así desactivar la muerte permanente con el primero o mantenerla en el segundo. Con tantas opciones y posibilidades, os resultará fácil imaginar lo variable que llega a ser la duración del juego. A nosotros, nuestra primera ruta nos duró 80 horas jugando en Difficil y Clásico, haciendo todos los desvíos y encargos opcionales, hablando con todo el mundo cada vez que explorábamos, gestionando a todo nuestro ejército manualmente, dedicando atención personalizada a cada unidad y sin omitir ni acelerar animaciones durante los combates. A nivel visual, si hay algo que queda claro es que no se trata de ningún portento técnico, con unos escenarios que, sin ser malos, tampoco resultan nada del otro mundo, exploraciones en el monasterio plagadas de ralentizaciones y unas animaciones durante las conversaciones que podrían dar mucho más de sí. Sin embargo, y a pesar de sus defectos, es un título muy atractivo para la vista gracias a su diseño de personajes y al modelado cel shading del que hace gala, algo que no hace más que mejorar a medida que avanza la trama. Por último, tenemos la obligación de decir que la banda sonora es simplemente fantástica y todo un regalo para nuestros oídos, los efectos mantienen la misma línea y el doblaje nos llega tanto en inglés como en japonés. Y ojo con esto, pues todas las conversaciones tienen voces. Evidentemente, los textos están impecablemente traducidos al español. Fire Emblem Three House marca un antes y un después en una saga que parecía reacia al cambio y a las grandes innovaciones, pero con la que Intelligent Systems no ha tenido reparos en experimentar y en ofrecer un sinfín de novedades con tal de llevarla al siguiente nivel. Se trata de una obra que destila ambición por todas partes y en la que el estudio se ha dejado el alma, demostrando la experiencia que han acumulado con la serie en los últimos 30 años. Sin duda, toda una joya que ningún usuario de Nintendo Switch debería dejar escapar. ¡Ladies! ¡Muscríbete al canal! ¡Ladies! ¡Dies! Espera y tariffs ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!